Los trabajadores de la sede histórica de Boeing en el estado de Washington han votado a favor de un acuerdo por el que garantizan sus empleos a cambio de renunciar a su sistema de jubilación. Boeing se compromete por su parte a construir el nuevo avión 77X en esta fábrica, con lo que se salvan miles de empleos que estaban en peligro.